Buenas noches, saludándolos, saludándote, y bueno, básicamente en esta noche de lluvia quería compartir un tema que he estado platicando con distintas personas en los últimos días. Entonces, curiosamente se trata de cómo alimentamos nuestra mente. ¿Qué ocurre? Cuando se trata de nutrición o se trata de alimentación, sé muy poco, siempre fui un simple escucha que seguramente tiene los mismos datos que tienes tú, como por ejemplo que el desayuno es la mejor comida o la comida principal del día porque es la que nos llenas de energía. También tengo muchos amigos, amigas o conocidos que se dedican su vida a ir al gimnasio, a subir sus fotos, a estar con las fotografías en el gym, cosa que debo hacer y quizás no hago tanto, pero es muy importante, es fundamental. Hay quienes dicen también que el ejercicio hay que hacerlo temprano, hay que hacerlo en la mañana para que sea más efectivo. Pero de la misma manera, trato todos los días a la mañana de alimentar mi mente. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida me cargué de información basura muy temprano y todo se dio con este pequeño ejemplo que les voy a contar. Sucede que me subo a un Uber y el chofer de Uber me dice ¿Cómo estás? Y me preguntó si yo trabajaba en la radio, le dije que hace un tiempo que sí. Me dijo, ah, yo escucho radio a la mañana y bla, bla, bla. Entonces me dice, pero ya no escucho tanto porque salgo muy mal y malhumorado y de hecho viajo con mi esposa el primer trayecto y la llevo a su trabajo. Entonces le dije, por favor compadre, lo primero que le cargas a la mente tuya y de tu esposa es basura. Lo primero que le cargas a tu mente en las mañanas es algo negativo, es algo poco positivo, es algo tóxico. Porque después viene lo peor. Nosotros salimos con un pensamiento tóxico, como por ejemplo, oye, todo está mal, esto está inseguro, oye, cada vez esto está peor, oye, cómo va el país, esto es un desastre. Y nosotros nos convertimos sin querer y sin saberlo en emisores. Nos convertimos en lo mismo que escuchamos, nos convertimos en basura, nos convertimos en porquería, en cochinada. Y eso se lo transmitimos a las 3, 4, 5 personas que vemos con el correo del día. Por ejemplo, vemos un amigo o un compañero de trabajo. Como no tenemos una buena carga positiva, lo primero que le decimos es la mierda, la basura que nos sale, que es lo que recolectamos. En cambio, si uno dedica su mente a algo muy sencillo y lo cual es gratis, te quiero compartir en el día de hoy, a llenarte de algo positivo, a buscar un mensaje positivo. Ejemplo, lo que hago es a la mañana busco algún video que me enseñe algo en YouTube. En el momento que me estoy bañando lo dejo junto a la ducha, escucho. Escucho algo que me motive, algo que me dé, algo que me nutra. ¿Por qué? Porque trato de quedarme con un poquito. Como no tengo el tiempo de leer, me levanto siempre a las apuradas al baño. Mientras me estoy bañando puedo dejar algo positivo, una pequeña flor. Es lo que te quiero dejar hoy a ti. Cárgate de algo positivo temprano y te aseguro que a la tarde vas a tener algo positivo para dar. Porque es imposible. Es imposible que tu cuerpo funcione bien si no te alimentas bien. Es imposible que tu cuerpo funcione bien si no haces algo de ejercicio. Hoy casualmente veía un cartel en la calle que decía del sobrepeso a la obesidad y un solo paso. Imagínense qué feo que es que de lo contaminado del cerebro a contagiarlo a alguien, decir que solamente hay un paso. ¿Por qué? Le extraña mucho a la gente, inclusive a algunos taxistas o Uber cuando viajo, que le digo, qué bonita ciudad, cómo me gusta. Y lo primero que me dicen es, usted no es de aquí, ¿no? Pues sí soy de aquí. Sí, entonces le pregunto, usted escucha noticieros a la mañana, ensucia su mente, llena de basura. No, solo me divierto un rato escuchando estupideces. Esas estupideces no le dicen a usted todo el tiempo que está en peligro, que está en caos, que esto está cada vez peor que el gobierno, que el gobernador, que el presidente, que lo que pasó. Hasta terminamos complicándonos la mente por Donald Trump. Pues no nos queda más que delimitar nuestro espacio y tratar de transmitir algo bueno. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas que agradecer. Normalmente somos mal agradecidos y nos olvidamos de lo bueno. Es más fácil estar con una actitud negativa, ver lo preocupante del asunto, o liberarnos, después de tener toda esa basura, con alguien más y tirarlo por ahí. A ustedes no sé cuántas veces lo han asaltado esta última semana, no sé cuántos accidentes fatales ha tenido, quizás ha tenido más de uno, ojalá que no. Pero si no, eso ya es un motivo para dar gracias. Es bien importante que usted pueda transmitirle esto a alguien más. Sobre todo cuando usted saluda a alguien. ¿Cómo estás? Pues bien. ¡Bien! Malagradecido de la vida o malagradecida de la vida. Estás muy bien. Llega el fin de semana, la mayoría de las personas buscan algo para desenfocarse y sentirse que están fuera de su realidad. Pero escuchen, la realidad no se trata de ocho horas de trabajo sufridas. Si no te gusta tu trabajo, déjalo. ¿Y qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer, Andrés? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a sacar a mi familia? ¿No me puedo dar ese lujo? Pues tampoco le estás dando mucho si le transmite solo basura, si le transmite tu frustración, si le transmite que sufres y esto lo haces por ellos. Tú debes hacer algo que te motive. Sea tu estudio, sea tu trabajo, sea tu tiempo libre. Algo que te motive y te pueda permitir dejar algo más a alguien. Eso es lo que quería compartir porque cada vez que viajo en un taxi o en un Uber, siempre trato de decir qué bonito lugar. Estoy en este momento en Aguascalientes, México. Y no estamos exentos a una tragedia, no estamos exentos a un atraco, no estamos exentos a que nos vaya mal económicamente, que tengamos un problema, que nos falte el dinero. Pues eso va a pasar. Ahora, ¿qué pasa si lo vemos desde el otro lado? Decimos, pues es un buen lugar para comenzar. Esté donde estén. Veo que hay personas de Estados Unidos, de Guatemala que escriben. Saludos para todos. Un abrazo para Phoenix, Arizona, para Seattle, para Guatemala. Donde esté, sépalo. Siempre le van a cargar algo en su chip y normalmente la gente te da lo que tiene adentro. Si usted escucha un noticiero y es pura basura, puro miedo, pues le están entregando eso como un regalo. Usted lo acepta y usted luego lo regala. En cambio, si opta por leer algo positivo, buscar información, informarse con medios que no le perturben su mente. Si usted busca, quizás, motivarse con una conferencia, permítame recomendarles. Hay muy buenas conferencias, hay muy buenas charlas, todas en YouTube y son gratis. Si no tiene Wi-Fi, busque en algún momento del día la manera de poder descargarlas a su celular. Hay aplicaciones que descargan los videos. Y nutrase de algo positivo. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta y es bastante difícil vivirla como una tragedia. La verdad que soy de las personas que... He tenido muchos problemas, igual que usted, tengo problemas. Todos tenemos problemas. El tema está en cómo uno les busca la solución y logra sacarlos adelante. Que ocurren cosas malas, sí. Que ocurren cosas buenas, muchas. Hay que aprender a nutrirnos de algo positivo. Este es mi mensaje de esta noche. Deseándoles que tenga una excelente noche. Aquí en Aguascalientes llueve. Llénese de algo positivo. Llénese de algo que le dé energía. Llénese de algo que pueda compartir. Recuerde que cuando usted se alimenta de mierda, solo entrega mierda. No puede pretender rodearse de personas negativas y ser una persona positiva. Eso lo hablaré más adelante. Es importante medir la vara con quien nos juntamos. ¿Qué nos dan? Hay personas que nos quitan energía. Hay personas que parece que tuviéramos aquí un peso. Bueno, ese peso hay que soltarlo. Hay personas que es mejor tenerla lejos. Todo el que resta, hay que restarlo. Toda la persona que nos quita, hay que moverla. Todos tenemos una persona cerca que nos tira siempre su basura. Bueno, Dios te bendiga. Bendíselo y lánzalo lejos. Si le permito, permiso. Porque hay un dicho que es muy cierto. Rodéate de personas talentosas y vas a estar más cerca del talento. Rodéate de personas con dinero y vas a estar más cerca del dinero. Rodéate de gente positiva y vas a estar más cerca de lo positivo. Pero, cuando decidimos rodearnos siempre es lo mismo. Odio leer esos mensajes. Yo leo mucho Facebook. Por suerte viene el Sabadaba, el Jueve Bebes. Oye, necesitas salir a emborracharte realmente para ser feliz. Tan miserable es tu maldita vida que no tienes un solo objetivo. Haz feliz a alguien. Te hace el doble de feliz. Todo lo que tú des, se te devuelve. Por eso, si da basura, ¿qué vas a recibir? Si das algo positivo, ¿qué vas a recibir? ¿Quién está esperando algo bueno de ti? ¿Hay alguien que te esté esperando? ¿Hay alguna persona que sea especial para ti? ¿O que tú seas especial para ella? Piénsalo. ¿Cómo sería mejor? Que llegues con una ilusión. Que no tienes dinero. Vamos a lanzar excusas. Todos tenemos problemas. Mejor busquemos la parte positiva. Que no hay dinero. Esa es la única excusa. El dinero es bien importante. No hay una sola duda de que el dinero sea bien importante. Y que sea fundamental también para ser feliz. Pero, no es la excusa para ser infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso que el tiempo. Y a veces, el poco tiempo, si es de calidad, si lo dedicamos a una persona. Le vamos a estar regalando oro. Único tema del día de hoy. Aliméntese de algo positivo en la mañana. Mañana cuando se levante las 20, 100, 200, 1000 personas que me estén viendo en este momento. Recuérdenlo. Traten de alimentarse de algo positivo. Cuando abres los ojos. Suena el despertador. Se da una alarma. O que sea lo que te despierte. Piénsalo. Algo positivo. Te motiva una canción. Pon una canción. Te motiva una película. Pon una película. Así sea en 5 minutos que la ves. Te motiva algo. Pero no busques justificar cargarte de mierda. Es algo divertido. Me gusta. Me entiendo. No sé. Vivir la vida así. Es miserable. Trata de que lo que hagas te lleve a que el lunes sea tan importante como el martes. Que el martes sea tan importante como el miércoles. O esta noche sea tan importante antes de dormir junto a tu familia. Que estés cargado de algo positivo. Positivo. Positivo significa darle un vuelco a la vida. Y se le dice a una persona que muchas veces he cometido el error. O por soberbia o por estupidez. De estar en la frecuencia negativa. De que me deje ganar el odio. Y que me dejo ganar la estupidez. Y de repente estás solo y te das cuenta que estás cargado de mierda. Deja el trabajo si no te gusta. Hay más opciones. ¿Tienes salud? Da las gracias. ¿Tienes alguien que te espere? Dale un abrazo. Aprende a dar un abrazo a un amigo. Bendice. Seas creyente o no. Me estoy refiriendo a bendecir por como uno. Es agradecido ante la vida. Yo los bendigo a ustedes. Gracias por estar ahí. Soy una persona que... Que realmente trata de aprender y llenarse de esas cosas que nos hacen grande a todos. Y me di cuenta que... No hay nada que nos hagan más grande que hacer algo bien. Que ser honestos. Que no hacer el mal. Repito. Si el fin de todo es tener dinero. Y eso es el fin de nuestra vida. La estamos convirtiendo en algo muy simple. Hay personas muy ricas que son muy miserables y muy infelices. Yo te deseo lo mejor a ti en esta noche y deseo sobre todo que recuerdes esto. Alimenta tu alma desde la mañana. Alimenta tu espíritu con algo positivo. Anótalo en un papel. Recuerda la sonrisa de una persona querida, de tu pareja, de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres. Recuerda algo positivo. Y trata que lo primero que le digas a alguien no sea una mierda. ¿Cómo estás? Bien. Y quiero estar mejor. Vamos a hacer algo para estar mejor. Oye, ¿cómo te va? Muy bien. Muchas gracias. Y con ganas de que te vaya bien a ti. Es mejor, ¿no? Es la única manera que encuentro de... De dirigir un mensaje. Y recomendarle a todos aquellos que dirigen un mensaje. Porque todos van a dirigir el mensaje a partir de mañana. Tú lo vas a hacer. ¿Cómo decirle a la gente? Bien. Vamos con fuerza. Gracias a Dios. Tengo la oportunidad hoy de tener salud y poder estar en este momento diciéndote esto. Que tengas muy bonita noche. O tarde o mañana. Desde donde sea que me estás viendo. Luz. Hay que tener siempre un objetivo de luz. Un camino. Necesitamos todo eso. Vas a darte cuenta que cuando empieces a analizar. Todo lo que responden las personas cuando tú le dices cómo estás. Desde ahí estamos mal. Todos tienen una excusa para ser infeliz. Que tu excusa sea ser feliz. Como puedas. Mi nombre es Andrés. Que tengan muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Bye. ¡Gracias!